Señor Vecino, el Consejo Deliberante de Salta le recuerda que en la Defensoría del Pueblo de Adolfo Güemes 376 podrá recibir asesoramiento legal y asentar reclamos relacionados a servicios que presta la Municipalidad. Quejas por obras, falta de iluminación, poda o limpieza de espacios públicos. De lunes a viernes, de 8 a 13 y de 16.30 a 20 horas. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Trabajamos para usted.